Evaluación del riesgo de transmisión del COVID-19, ejemplo de caso en un restaurante. En este video vamos a mostrar cómo evaluar y manejar el riesgo de transmisión del COVID-19 en restaurantes. El virus del COVID-19 se transmite por tres días, fundamentalmente por aerosoles, gotas y en menor medida por contacto con superficies contaminadas. El nivel de riesgo de transmisión depende de la combinación de cinco factores. La ventilación, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el tiempo de exposición y la humedad relativa. La combinación de estos factores y su manejo correcto o incorrecto influyen en el nivel de riesgo de transmisión, que puede ser bajo, medio o alto. En los siguientes minutos vamos a mostrar el mapa de riesgos de un restaurante y ejemplos de situaciones en las que existe riesgo de transmisión del COVID-19 debido al incorrecto manejo de los cinco factores mencionados. Estos ejemplos consideran la transmisión del virus por gotas y aerosoles, por ser las vías de transmisión más comunes, y presentan situaciones de riesgo máximo. Además, nos ayudarán a conocer y comprender las medidas de prevención más adecuadas en materia de ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarilla y tiempo de exposición. La humedad relativa, por su parte, deberá mantenerse en todos los casos entre un 40 y un 60 por ciento con sistemas de climatización, humectación y deshumidificación. Veamos ahora esas situaciones con alto riesgo de transmisión del COVID-19 y las medidas de prevención recomendadas en cada caso. Nodo de riesgo 1. Sala. Este restaurante es un pequeño local que no dispone de ventanas que pueden abrirse, aunque sí de aire acondicionado, que solo se enciende cuando hay clientes para evitar gasto energético. El entorno en el que se encuentra el restaurante no hace posible colocar sillas y mesas en el exterior. Al ser pequeño se intenta aprovechar al máximo el espacio, por lo que no siempre se respeta la distancia de seguridad entre las mesas. Cuando no hay clientes en el local, los empleados se retiran las mascarillas. Los clientes también se retiran la mascarilla al acomodarse en sus mesas. Estos suelen pasar en torno a una hora y media en el local almorzando o cenando. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. 1. Mantenga las puertas abiertas y active el aire acondicionado en modo extracción total o máxima extracción posible, permitiendo la mayor renovación de aire y evitando su recirculación. 2. Asegure una distancia de 2 metros entre mesas. Idealmente, acomode a los comensales evitando que la corriente de aire circule de forma directa de una mesa hacia otra. 3. Comunique y controle el aforo máximo permitido, de forma que se pueda asegurar la distancia de seguridad. 4. Facilite a sus empleados mascarillas tipo N95 sin válvula y controle que la lleven puesta todo el tiempo con o sin clientes en el restaurante. 5. Solicite también a sus clientes llevar puesta su mascarilla siempre que no estén ingiriendo alimentos o bebidas, aunque se encuentren en su mesa. 6. Reduzca al mínimo posible el tiempo que el personal permanece en contacto con el cliente. 7. Nodo de riesgo 2. Servicio de recogida en local y entrega a domicilio. 8. Repartidores y clientes esperan a que su pedido esté listo en el interior del local que no cuenta con ventilación adecuada. 9. Se hace difícil mantener la distancia de seguridad en todo momento. 10. Algunos repartidores se retiran la mascarilla durante la espera, especialmente cuando no hay clientes. 11. Además, muchos repartidores acuden al local entre pedido y pedido para hacer tiempo. 11. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. 12. Siga las recomendaciones en materia de ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarilla y tiempo de exposición facilitadas para sala. 13. Además, solicite a las empresas de reparto de pedidos su plan de prevención frente al COVID-19 y compruebe que sus medidas se ajusten a esta serie de recomendaciones. 14. Inste al personal de reparto a aplicar las medidas de prevención en el restaurante y durante la entrega de pedidos. 15. Inste al personal de reparto y a los clientes a esperar los pedidos fuera del restaurante. 15. Idealmente, debería contarse con una ventana hacia el exterior para facilitar la entrega. 16. Nodo de riesgo 3. Baños comunes. 16. El baño del restaurante no cuenta con ventilación. 17. Dentro del baño hay una puerta que separa el lavado del inodoro, pero el espacio total es de unos 6 metros cuadrados. 17. Aunque no se puede controlar que los usuarios lleven mascarilla en su interior, se observa que muchos salen del mismo colocándosela de nuevo. 18. En general, los usuarios pasan en su interior de 5 a 10 minutos. 18. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. 19. Instale ventilación. Por ejemplo, un extractor o rejilla que permita renovar el aire. 20. Por higiene y precaución, el inodoro debería contar con tapa. 21. Inste al usuario a cerrarla antes de descargar la cisterna. 22. Para evitar expansión de partículas infecciosas en el papel de secado de manos, coloque papeleras con tapa y bolsa interior. 23. Comunique y controle el aforo máximo permitido, de forma que se pueda asegurar la distancia máxima de seguridad. 24. Inste a los usuarios a mantener la mascarilla puesta en el interior del baño. 25. Por último, los usuarios deberían permanecer el tiempo mínimo indispensable en este espacio. 26. Las anteriores medidas de prevención se dirigen a minimizar el riesgo de transmisión por gotas y aerosoles. 27. Además, frente al contagio por contacto con superficies contaminadas, se recomienda que los meseros tengan asignados roles diferenciados en los que unos se encarguen de la recogida de platos y cubiertos sucios y otros de servir las comandas y facilitar los cubiertos limpios. 28. En caso de que no se cuente con personal suficiente, es fundamental garantizar la higienización de manos del mesero entre las diferentes acciones. 29. También es importante facilitar la higienización de manos a clientes y empleados con agua y jabón y toallas de un solo uso para su secado, vaciar las papeleras diariamente y mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de higiene y limpieza. 29. En este video, solo se muestra un resumen de las recomendaciones más relevantes para situaciones de riesgo máximo. 30. Para evaluar el riesgo en sus establecimientos de manera personalizada, disponen de una herramienta específica. En función del resultado obtenido en la evaluación, podrán conocer las medidas de prevención más adecuadas e implementar en cada caso. Les animamos a conocer esta herramienta a través de www.iadb.org.es barra protocolos turismo.